Resultado el número 3, dos puntos por tiempo en 86 con 38. Resultado el número 3, dos puntos por tiempo en 86. Resultado el número 3, dos puntos por tiempo en 86. Resultado el número 3, dos puntos por tiempo en 86. Resultado el número 3, dos puntos por tiempo en 86.